Bienvenidos a DPS Televisión a España y al mundo. Hoy lo decimos a boca llena porque con todos ustedes cumplimos una grandiosa edad, ni más ni menos que 10 años con todos ustedes. Antes de nada agradecerles a todos ustedes que nos hayan acompañado durante todo este tiempo y ojalá se mantengan fieles a nosotros al menos durante muchos años más. Les hemos preparado un gran programa, claro que sí, un gran programa donde vamos no solamente a repasar los mejores momentos por los que ha pasado DPS Televisión de toda una década, sino también vamos a homenajear a todos aquellos colectivos de cualquier índole que hayan pasado por nuestras cámaras de esta casa. Nosotros tenemos que celebrarlo como sea a no ser que nos nos torture el coronavirus, pero en este caso la pandemia del COVID-19 no ha podido con nosotros y lo vamos a celebrar a lo grande. ¡Comenzamos! ¡Gracias!